Carlos demanda a su esposa Maribel con quien lleva un año de casado, exige que esta se someta a un tratamiento de desintoxicación puesto que él ha descubierto que ella está consumiendo sales de baño causando en su comportamiento un cambio radical, actuando como una desquiciada No, yo no creo que haga eso Él no más se mete en mis problemas, se mete en mi vida me movió de donde yo vivía, me trajo a su mundo, quiere que vaya a la iglesia, quiere que haga esto y lo otro y no, yo no puedo Por Dios, lo estoy haciendo por amor, no estás viendo el video Eso no es amor, tú me quieres controlar, tú me quieres controlar Maribel, por Dios A ver un momento, ¿qué edad tú tienes? 22 Ok ¿Te casaste con él por qué? ¿Por qué te casaste con él? Porque necesitaba a alguien en mi vida, porque no me gusta estar sola ¿Por eso te casaste? Sí ¿No porque lo amabas? No, ¿cómo puedes amar a alguien que conoces en una casa donde todos hacen drogas? Donde le bailas a todos los hombres, a sus amigos ¿Cómo? ¿Cómo voy a amar a alguien así? Él me hizo la misma cosa que todos los demás Pero no, él fue diferente Me han tratado de hacer la misma cosa ahorita Me quiere mandar a una clínica y me quiere abandonar Ok, yo sé, yo entiendo cuál era tu posición allí Yo la entiendo Pero él te distinguió, él quiso que tú fueras diferente, que no tuvieras que hacerlo Y lo traté, pero no puedo ¿Por qué no puedes? Te amo Porque no puedo, porque no puedo, yo necesito mi sal, yo necesito mis drogas Es lo que yo necesito O sea, esto es droga ¿Qué sientes cuando haces esto? Me siento poderosa Me siento como si tengo el mono en mis manos Como que nadie me puede parar No me siento como un pedazo de basura Como una p*** que nomás todos agarran y le hacen lo que se le dé la gana ¿Y qué más te hace sentir esto? Porque yo notaba que él estaba discutiendo contigo Y tú te estabas quitando la ropa, quitando la ropa ¿Por qué te quitabas la ropa? Porque me pongo, me da calor, mucho calor Se me sube la presión y no puedo pensar Y es algo que no puedo explicar ¿Desde cuándo tú estás haciendo esto? ¿Cómo aprendiste a hacer esto? ¿Quién te dijo que hicieras esto? Una de mis amigas le hablé porque no tenía dinero Mucho dinero para andar comprando otras drogas Cocaína, cosas así Sí, ella me dijo que metiera el internet Y mirara dónde los vendían Y sí, me salió 20 dólares por uno de esos ¿20 dólares por este pote de sales? Sí, pero si es droga Entonces, ¿por qué la van vendiendo en el internet? Porque en el internet venden de todo Pero es sal No es federalmente ilegal tenerlo Pero te está haciendo un daño Ok, tú viste las noticias Lo que acabamos de ver ¿Viste ese hombre que le comió la cara al otro hombre? Sí, sí lo miré Pero yo nunca voy a hacer eso No, pero él estaba haciendo lo mismo que tú Pero no soy él Entiéndelo No, no, no Pero es esa porquería Yo no soy él Esa porquería fue lo que lo transformó Entiéndelo ya No es cierto ¿Quién sabe si le metió otra cosa? No, estás mal No te aferres No Te está haciendo daño Está acabando con nuestro matrimonio Entiéndelo Yo me siento bien cuando lo hago Pues que se acabe Por favor O sea, no te interesa Yo nomás quiero Yo nomás quiero mi sal ¿Cómo fue tu vida cuando pequeña? Yo entiendo él como lo que sufrió él El daño que sufrió él realmente Es para que esté traumado el resto de su vida ¿Tú tuviste una infancia parecida? Ah, crecí con mi mamá Y a la edad de 17 mi mamá se fue Y me dejó sola Y de ahí tuve que vivir con amigos y amigas Y con gente que vendía Y tenía novios que me metían a mi c*** Y de ahí aprendí Pero es un mundo que ya me acostumbré a tener ¿Y te gusta? Pues claro Entonces prefieres estar de prostituta en casas como estabas antes Que estar casada con un muchacho que te quiere Yo nomás quiero hacer algo que me haga feliz Y eso es lo que me hace feliz ¿Esto te hace feliz? Sí ¿Todas las muecas que estás haciendo también te lo hace esto? ¿O eres naturalmente así? Por Dios, ¿cómo puedes decir eso? Así soy Así me hizo el mundo Ok Déjenme recordarles Hace aproximadamente un año Hace un año Se tocó un caso parecido en casos cerrados Yo quiero recordarlo Para que estemos muy pendientes de este tipo de cosas Y estemos seguros en nuestras casas Cuando vemos un movimiento raro Con nuestras novias Nuestros novios Nuestros hijos No es cualquier familiar Saber qué tenemos que hacer si vemos esto ocurrir Vamos a recordar este caso Esta persona que está aquí es mi hermano Lo que estoy pidiendo es que Él se meta en un centro de rehabilitación O que se vaya de la casa Hoy mismo Sale que está vendiendo las sales de baño Esa Y yo dije bueno Está bien Sales de baño Sales de baño Está traficando droga en mi casa Yo no estoy traficando droga Faltando el respeto a mis hijos Y comandándola Esto se usa para el baño Para los pa Para los materapias Eso es droga doctora Eso no es droga ¿Alguna vez le ha pegado a usted? Jamás en la vida Incapaz Es una belleza de hijo No te cegues No te cegues Me parece tonto Que un muchacho de 26 años No Haya tenido La voluntad De venir aquí Hablar de algo que sabía Que era totalmente ilegal Porque tú sabías Lo que tú estabas vendiendo Claro que sí Te concedo la demanda Pero en sus dos partes Él tiene que desalojar la casa Inmediatamente hoy Gracias E ingresarse en una clínica también Muchísimas gracias doctora Para personas que tienen problemas de droga Esa es la decisión He dicho ¡Caso cerrado!